Queridas estrellas y estrellitas, ¿cómo están estrellitas? Porque hay muchas que son estrellas, estrellitas, porque son menores de edad. Yo le quiero decir a todos los que me critican porque ya estoy grande y juego este juego que dicen que es muy infantil. La verdad no lo veo infantil. Lo veo como las personas que siempre quisimos tener un restaurante o una cafetería. Es divertido. Para mí me gusta mucho. Cuando yo empecé a hacer videos, quiero contarles que no había, yo no encontraba a quien me explicara, a quien me dijera, a quien significa Diego, qué hacía Diego, cómo podía obtener las especies que Diego me pedía y no era yo VIP. Decía, ¿cómo las obtengo? Si es que cuando voy a comprar me dice que tengo que ser VIP 3 y no sabía, ¿no? Nada más me daban estas seis y yo, ay, no, no me sirven, ¿no? Entonces habían pedidos de Diego que no podía yo realizar. Entonces, ¿cómo descubrí el teléfono? Descubrí los pueblos. Descubrí varias cosas y yo quise ayudarles a todos con mis experiencias, con mis experiencias buenas y malas que he tenido en el juego. Lamentablemente, últimamente hemos tenido casi la mayoría experiencias malas con el juego porque realmente el juego ha estado bloqueándose. Fue horrible con lo de Nicole, con lo de Nicole se fue y no nos dio tiempo porque muchos no pudimos entrar al juego. Yo estaba en el pedido 25, 26, algo así, y logré entrar en el 26 y logré entrar y terminar el 26 para el 27 y lograr tener mi cofre, lograr tener mis cosas. Pero muchos se quedaron ahí y yo también ya después no pude entrar, no pude entrar y cuando entré ya se iba Nicole, entonces ya. Pero la solución es que si a ti te pasó eso, yo se lo dije a varios, vayan a soporte. El soporte va aquí donde están las rayitas, aquí donde estoy dando clip, las rayitas y los puntitos y aquí le aprietan al segundo cuadrito donde hay unos engranes y aquí dice soporte. Ustedes dan clip en soporte y ya dice ayuda y dice enviar, enviar informe. Yo les digo a los nuevos que den enviar informe y aquí les va a mandar Gmail o correo electrónico. Entonces, ustedes van a elegir por qué medio van a querer enviar su correo, ¿vale? Entonces, cuando ustedes escriban y todo, soporte les va a contestar al segundo día o a veces el primer día, dependiendo en el país que estén. Si ustedes aprietan clip en ayuda, a muchos ya no les sale el cuadrito de charla que a mí me sale, que es un cuadrito de charla que aquí está. Cuando yo les reclamé lo de Nicole, ellos me enviaron esto. Le enviaremos un regalo dorado a la oficina de correos. Que tenga suerte en su negocio de café. Atención, soporte técnico. Mailsoft Games. ¿Ok? Entonces, yo hago conversación directa aquí, pero no todos tienen esa conversación directa porque la nueva actualización creo que lo quitó y entonces ya no todos. Entonces, pueden ir a lo que es al correo electrónico. Si ustedes no los deja entrar el juego y no dicen, no, pero no me deja entrar el juego, ¿cómo le hago para enviar un mail a ellos? Se van a Play Store, van al juego directamente a My Café y en la parte de abajo donde dice informe, donde dice más informe, ahí le van a dar clic y ahí le va a dar tres opciones. Lo que es Facebook, lo que es correo electrónico y lo que es Twitter. Entonces, ustedes van y ahí van a encontrar toda la información, ¿vale? Yo agradezco a todos los que están, a mis suscriptores, les agradezco mucho. Les mando muchos besos, muchas gracias por estar ahí, gracias por seguirme. Y les digo, ahorita ya hay más youtubers, ya hay más gente, ya hay más personas que hacen videos, ya hay más personas que explican. Me acaban de decir que hay otra persona que explica mucho mejor que yo las cosas. Y la verdad que, bueno, me alegro que se animen, me alegro que se animen a hacer videos, me alegro porque la verdad cuando yo entré yo necesitaba mucha ayuda y no la encontré. Y me alegro que ya seamos más haciendo esto para ayudar a más personas del mundo que no entienden que están empezando y que no comprenden bien. Felicidades, eso sí les voy a pedir. No encontré por ahí, no voy a quemarla, no voy a quemarla o quemarlo porque no sé si es hombre o mujer, pero copió mis títulos, copió mis títulos, hizo sus propios videos, pero copió todos mis títulos e hizo videos parecidos a los míos y entonces nada más le faltó bajar mi video, editarlo y ponerlo como si fuera suyo. Entonces nada más le faltó eso. Pero a los nuevos, a los que sí están echándole ganas, a los que sí están explicando y a los que sí están diciendo, felicidades. Y a los que andan copiones, no les doy felicidades. No, no anden de copiones. Hagan sus propios videos, hagan sus propias experiencias. Vivan el juego. Yo sé que muchos hackean el juego para tener más monedas, para tener más diamantes. Pero si tienes más monedas, más diamantes, si tienes la cafetería así súper llena, ya tienes todo, te vas a aburrir. Te vas a aburrir y entonces ya no tiene chiste el juego porque ya no tiene... Bueno, si te gustan los retos, pues vete despacito. Pero si no te gustan los retos, pues ándale, pues hackeen los juegos. Eso sí, no anden contando porque siempre parece que siempre hay una persona mala onda que le contamos, oye, hackeé el juego, y esa persona va y te reporta soporte y te borra todo tu proceso. Entonces siempre hay que tener cuidado a quién le cuentan porque yo varios en mi grupo de WhatsApp, varios hackean el juego y yo sé quiénes son, pero yo no los he reportado porque a mí no me interesa si ellos hackean o no hackean el juego. Eso es problema de ellos. Solo les pido que a mi pueblo no vengan. No vengan porque si no me van a borrar todo. Yo, este es el tercer video que hago, créanme, pero tengo muy mal señal de internet y me ha sacado y me ha borrado y me ha eliminado el juego, me ha eliminado los videos que ya he hecho. Entonces esperemos que este sí salga porque en el otro les mostraba que quedé en segundo lugar del pueblo, del festival, quedé en segundo lugar quedamos, pero no por falta de ganas. Lo que pasa es que una niña que había entrado no hizo ninguna tarea. La segunda niña que entró también como que se molestó un poquito. Entonces al final quedamos 14 otra vez jugando bien, 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 pero 14 no es suficiente. Tengo que tener más personas porque varios no son VIP. Entonces a los no VIP no les puedo estar exigiendo mucho porque no son VIP, ¿no? Los VIP les exijo un poquito más, pero tampoco les exijo, ¿vale? Para tener más habitantes del pueblo tienes que ir a tu pueblo como líder o ayudante de líder. Tienes que ir al pueblo donde están todas las casitas y aquí vas a encontrar este anuncio que dice Forza. En este anuncio de Forza, aquí vas a encontrar un cartelito que dice cuántas copas, cuántas monedas y cuántos diamantes debes de tener para comprar un nuevo espacio para una nueva persona. ¿Cómo obtengo eso? Muy fácil. Aquí en este edificio dorado con blanco vamos aquí a donar estas especias que tengo aquí se convierten en diamantes. En diamantes, miren. En diamantes. Entonces si yo las dono se van a convertir en diamantes y esos diamantes van a ayudar a poder juntar ese dinero. Oye, que los demás no donan, no dan aquí. Te aprietas lo que es rating, rating y ahí te vas a ver todos los que donan aquí. Por ejemplo, digamos que Iris no ha donado nada, no ha hecho nada, digamos, o sea, pensemos así, ¿no? Entonces yo voy con Iris y le digo, oye Iris, necesitas donar, necesitas donar unas especies o algo para que podamos subir. Pero yo aquí les agradezco a todos mis integrantes porque todos son unos hermosos, donan, donan y donan y donan sus especies. O sea, y donan diamantes, hacen todo lo que pueden y lo que no, también. Entonces vamos a mostrarles. Había una suscriptora ahí que me pidió por favor que mostrara las cafeterías. Vamos con la cafetería de Paola, de mi hermosa Paola que volvió, volvió al pueblo. Se había ido de vacaciones, la mandamos de vacaciones al Caribe y ya regresó. Ahora es broma, ¿eh? Esta es su cafetería, miren, estilo francés. Muy bonita, muy elegante su cafetería, miren, aquí está un ejemplo. Bueno, para ganar más monedas, ¿qué les recomiendo a los que están empezando? Yo me dicen, ¿es conveniente tener todas las cafeteras? Pues sí, porque con esa no vas a necesitar comprar las dobles ni comprar las triples. Ya no vas a necesitar gastar tus diamantes. Entonces hay que aprovechar esa opción antes que al juego se le ocurra quitarnos esa opción. Entonces mejor aprovechemos esa opción. Vamos a ver la de Patico. Patico tiene una cafetería muy grande, muy bonita. Y me van a preguntar por qué ellas tienen esa cafetería tan bonita, tan grande. Por lo mismo, porque ellas juntan, Patico es nivel 30 y es VIP 5. Entonces los que son VIP tienen más posibilidades de ganar más dinero. Cuando tienen así una cafetería, así, con cosas más caras, con sus cafeteras caras, con todas las cafeterías de su mismo estilo como Patico, lo que va a pasar es que su propina va a ser más de mil, más de mil por ciento. Entonces yo les recomiendo a los que están empezando y van nivel 10, es stop tantito ahí, pónganse a juntar y pónganse a decorar su cafetería. Dedíquense a decorar su cafetería, dedíquense a comprar las cafeteras del estilo que eligieron y dedíquense a juntar monedas. No sigan haciendo las historias, porque entre más rápido hacer las historias, más complicado las cosas. Pero en mi nivel 10 es mucho más fácil ir juntando dinero, es más fácil hacer que tu cafetería se vea, se vea bonita, así, este, como la de Paola, la de Patico. Patico es, este, tiene su cafetería así. Ahorita les voy a mostrar una cafetería sencillita, que es la de Estela, que es de nivel 11. Ella ahí se detuvo en nivel 11, porque le aconsejé que no se siguiera haciendo la historia. Mejor que juntara sus cafeteras para que en el festival tuviera más posibilidades. Miren, la ventaja de tener todas las cafeteras y la desventaja. La ventaja es que ella tiene de París, tiene de americano. Entonces, la ventaja es que cuando tú estás en el festival, puedes poner tus cafeteras y hacer pedidos por teléfono mucho más rápido. Ya ven que las cafeteras como la de chocolate y la de capuchino tardan un poquito. Esa es la ventaja. La desventaja es que la propina sí está un poquito dividida en las cafeteras de esos estilos. Entonces, si quieres jugar nada más, juntar un estilo, lo terminas de juntar, juntas el dinero y te quedas ahí con ese estilo hasta que juntes el dinero que tú creas conveniente para poder seguir jugando. Para los que no hackeamos, para los que no quieren hackear, ese es mi consejo. Vale, vamos a mi cafetería. Bueno, como les decía, yo estoy tratando de decorar mi cafetería del último estilo que tengo, que es el inglés. Ya para tener todas las cafeterías del inglés, porque ya tengo todas las de francés, la de americano, todas las demás. Pero, ¿qué pasa? Que vean, tengo muy poco dinero. Tengo 2 millones 800. Entonces, voy a necesitar un poco más de dinero, porque como es muchos muebles que tengo que comprar, la vez pasada me gasté casi como 500 mil monedas. Entonces, mejor voy a esperar a tener por lo menos bastante. Y no quiero quitar mucho el estilo, porque voy a empezar con un nivel de propina muy bajo cuando tenga el estilo inglés, porque todo va a ser nuevo. Por ejemplo, aquí sigo apareciendo con el chino, pero todo va a ser nuevo. Entonces, ¿cómo va a ser todo muy, 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 muy barato para mí? Y no voy a tener la propina suficiente para poder pasar al nivel 29, porque ya terminé la historia de, compré el sofá que me pidió Margaret. Aquí me están esperando para que yo termine la historia, pero no la voy a terminar porque acuérdense que la máquina nueva cuesta 7 millones de monedas y no la voy a poder comprar. Bueno, le quiero mandar un saludo a todos mis suscriptores y estén pendientes de la nueva actualización. Les pongo una foto. Quiero agradecer a mi grupo de WhatsApp que siempre está pendiente. Le quiero pedir una disculpa. Pública a todo mi grupo de WhatsApp porque a veces sí, no es que me enoje, no es que me enoje, sino es que son estos celos que me hacen daño y me enloquecen. No, aquí está. Le quiero agradecer a todo mi grupo de WhatsApp que realmente está pendiente de las actualizaciones, están pendiente de todo lo que pasa en MyCafé y mandan fotitos, mandan todo lo que es posible para poder saber más. Muchas gracias, se los agradezco mucho y una disculpa enorme porque a veces los celos te ciegan y te hacen decir cosas que no debe uno de decir y como toda gitana siempre ando abriendo mi boca de más. Entonces, ahí está. Parece que va a llegar un chico muy mono, muy guapo ahí a MyCafé, parece vaquero o granjero o ranchero o no sé, pero está muy guapo, ¿vale? Entonces, les mando un saludo y un beso enorme.